¡Skai! Estaba tan asustado ese día cuando éramos niños. Realmente lo siento. No te preocupes, Toren. Ambos teníamos que crecer. ¿Tregua? Tregua. ¿Cómo desearía que hubiese un príncipe aquí con quien poder bailar? Sí. ¿No sería agradable? Toren, quizás tengas a alguien especial con quien desees bailar. Lo que tú me das, no importa qué pasos demos, el lazo no se romperá. Bailando estamos en mi mano. Estoy tan feliz por Blum y Skai. Se ven tan enamorados uno del otro. Sintiendo el ritmo flotando por el aire, tú y yo. Sin ninguna preocupación. Ten mi mano, aquí vamos, pisando ahora los dos. Mueve los pies, sintiendo el ritmo flotando por el aire, tú y yo. Llenos de ilusión, ilusión.